La CESOL informa que los pagos a beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores llevan un 80% de avance. Se espera que en este mes de abril los 120.000 beneficiarios hayan recibido ya su pensión, informó Rosario Rodríguez Quiñones, delegado de la CESOL en Sonora. Estamos seguros de que para el día 28 de este mes estaremos al 100%. No tenemos ningún contratiempo, tanto la instancia liquidadora que es Telecom ha estado cumpliendo al 100%, los adultos han estado asistiendo, entonces creo que vamos sin mayores problemas. El 12 de abril pasado iniciaron los depósitos bancarios a los beneficiarios del programa conocido como 65 y más y continuarán hasta el 28 de abril. La CESOL hace un llamado a los beneficiarios a que presenten en las ventanillas de atención una copia de su clave única de registro de población CURP. Todo el mes de mayo, todo el mes de junio, julio, hasta septiembre aceptando el documento CURP porque va a llegar el momento en que se termine esa fecha y será una de las condicionantes para continuar.